Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por Tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy les vengo a hablar sobre la importancia de las vacunas que nosotros tenemos en relación a las mujeres embarazadas. Vean ustedes que un estudio recientemente publicado demuestra que aquellas mujeres que habían sido vacunadas durante el embarazo tienen menos riesgo de desarrollar una inflamación postaguda de la placenta. Esta inflamación está asociada a la muerte fetal, algo que en medicina nosotros llamamos como los mortinatos, es decir, niños que nacen muertos. Vean ustedes que es importantísimo recalcar que este estudio ha dicho que la afección de la placenta puede estar asociada a estos riesgos inherentes de procesos patológicos que pueden llevar a que el niño o la niña que esté en el vientre fallezca justo semanas antes de que nazca. Vean ustedes que hoy por hoy la pandemia, si bien ha disminuido su impacto en las comunidades, todavía sigue presente, es decir, todavía tenemos contagios alrededor de 300 a 500 por día en todo el Ecuador, parecería ser que es poco, pero esto puede ir aumentando y esto es lo importante de este mensaje. Vean que en el campo de la perinatología, pues este es un tema fundamental, la vacunación durante el embarazo. Si usted está embarazado, conoce a alguien que lo está, tiene que indicarle que tiene que acudir a los centros de salud para utilizar la vacuna contra la COVID-19 y las otras vacunas que reducen las complicaciones perinatales. Vean ustedes que hoy en el contexto de la COVID-19, pues esas inflamaciones de la placenta pueden dar lugar a que el COVID-19 pues cause este proceso que va a hacer que la placenta sea insuficiente para que este niño o niña pueda sacar el oxígeno y los nutrientes y de esa forma pues no va a poder desarrollarse adecuadamente. Los hallazgos patológicos fueron identificados con los análisis de la placenta pues se demostró que esas mujeres vacunadas tenían menos riesgo de que sus niños nazcan con alguna patología asociada al embarazo o peor aún, que tengan estos cuadros mortinatos, es decir, estos niños que nacen lamentablemente muertos. Hoy por hoy pues la recomendación es esa, si usted está vacunado durante el embarazo va a tener menos riesgo de complicaciones. Y vean ustedes, más importante aún, cuando el niño o la niña nazca van a poder lactar su leche que tiene anticuerpos. Por lo tanto la vacunación es fundamental para reducir los riesgos perinatales alrededor de tanto mujeres como de niños recién nacidos. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud.